Muy buenas a todos amigos, aquí estamos un día más con un poquito de dobles y es que ya nos han sacado las notas del parche 1.10.3 Gente, ya vamos a tener por fin mañana a Lira, el nuevo Bejemud, nombre ya confirmado, de acuerdo, a Lira, ya os lo puedo decir a voces Luego ya tenemos toda la nueva temática, ya sabéis, como ya os dije en vídeos anteriores que estuvimos viendo ahí de estos vídeos que os hice un poquito a modo spoiler Bueno, pues ya tenemos la temática Samurai aquí, que aparte la van a acompañar con otro pase de cacería que hubo antiguamente con la temática Ninja Con lo cual está bastante bien, está buenardo, a mí esas temáticas me encantan, con lo cual está bastante bien, para mí sobre todo Si no os gusta, un poquito de fe por vosotros, pero bueno, ya os digo, tenemos aquí a Lira confirmado, ya sabéis que el Tirser, bueno pues, se les bugueó un poquito y tal Tenemos aquí, pues ya sabéis, con sus nuevos golpeadores, tenemos aquí con las nuevas skins, si os fijáis, pues podéis ver un poquito de lo que os va a venir, de acuerdo Bien, dicho todo esto, vamos a pasar a ver un poquito todo, porque es un poquito largo, así que voy a intentar hacerlo lo más corto posible Ya sabéis, para todos los que tengan dudas, que el Cronoboro va a pasar finalmente a ser el jefe de la escalada radiante, de acuerdo No va a ser a Lira, va a ser el Cronoboro, con lo cual ya sabéis que tenéis el Cronoboro como jefe de la escalada radiante Y a su vez la escalada heroica, evidentemente que también va a estar con su nueva corona Y con todas, pues bueno, las condiciones que tienen para reunir ese tipo de corona También os pondrán ya automáticamente la corona nueva que se consigue una vez desbloquees todas las anteriores Con lo cual ahí tenéis trabajo, trabajo como yo, que todavía voy a medias y no sé si tengo dos desbloqueadas Habrá que darle chicha al asunto, bueno Y a Lira, entonces, ¿qué pasa con la Lira? ¿Dónde sale? Bueno, pues a Lira va a salir en el lugar del Cronoboro, en la propia isla Va a tener su forma de spawnear, me parece que son con cuatro cronopiedras en vez de ocho como era el Cronoboro Y bueno, pues básicamente saldrá ahí y tendréis que luchar Va a ser bastante más fácil que el Cronoboro, de acuerdo O sea que en ese aspecto va a ser un Behemoth como más sencillito de ocupar y de ganar ahí sus partes para poder farmearlo Tiene armadura nueva, tiene armas nuevas, las armas por lo visto van a estar bastante opi Vale, hay que echarle un vistazo porque van a estar buenardas Y la armadura creo que tanto el casco como la pechera van a ser bastante más utilizables que lo que viene a ser los brazos y las piernas, de acuerdo Pero bueno, eso ya lo iremos viendo mañana tranquilamente con más vídeos y en profundidad Como os digo, es bastante largo, os he hecho un pequeño resumen de cómo va a quedar todo estructurado Y ahora vamos a ver que los que nos comentan esto de las notas del parche Bueno, nuevo Behemoth a Lira, de acuerdo Ya sabéis, lo que os he dicho, no hay mucho más que decir aquí, de acuerdo Uno sale a la isla y el Cronoboro se va a la escalada Pero vamos a darle un tiento porque aquí nos vienen con muchas novedades, de acuerdo Sobre todo en la escalada, nuevas A, nuevas historias Pero bueno, vamos a ir viendo poquito a poco, vale Bueno, aberraciones radiantes Un poquito de lore que te cuentan ahí Escalada radiante La escalada radiante, deberás viajar Y bueno, ya sabéis la temática Este es un pequeño teaser que también se les escapó a ellos Bueno, vamos a lo que realmente importa Nuevas Amps dinámicas ¿Por qué no gusta el dinamismo, gente? Como curso intensivo, titileo, ventaja en casa y otras que mejorarán tus habilidades entre rondas, de acuerdo Bueno Perdón, ya sabéis que sigo un poquito ahí con el tema de la tos Esta nueva escalada trae cosas dinámicas, gente Trae cosas nuevas, cosas... bueno, cosas nuevas Trae mecánicas nuevas, de acuerdo Importante tener en cuenta, vamos a ir viendo Bueno, de momento las nuevas Amps Cursos intensivos, una nueva Amps al estilo metas de equipo Concentrada en infligir daño aturdidor Además, ahora las Amps de equipo pueden verse en el recuadro del chat De una forma diferente Ya sabéis que cuando dices unas Amps Por ejemplo, el de metas de equipo Te pone que si tus compañeros lo tienen puesto Te da un 5% más de bonificación, me parece que era No recuerdo ahora exactamente Y te salía escrito en el chat, vale Que tu compañero lo había cogido Bueno, pues esto ahora lo van a modificar y le van a dar una vueltecita Titileo Te harás casi invulnerable momentáneamente al usar el poder del farol Bueno, pues casi invulnerable Con lo cual está bastante bien Ventaja en casa Te permite llevar tu estandarte a la batalla Aondearlo para generar un aura poderosa Para tu equipo y para ti O sea, que ventaja en casa básicamente Es que pameas el estandarte Y se forma un aura como si fuese un pilón De estos que utilizamos para hacer daño Bueno, pues Veremos a ver exactamente Que ventaja nos da Luego tenemos Esta escalada Pues también es diferente Por su mecánica de puzles Vale A medida que progreses en los 4 primeras arenas Deberás desentrañar secretos ocultos Para obtener una ventaja especial Con vistas a la arena final Bien Os explico un poco como funciona esto ¿De acuerdo? Este es el secreto de los pilones ¿De acuerdo? Cuando empecéis la escalada Vais a la primera arena Y os enfrentáis al primer behemoth Bueno, pues en las paredes Va a haber unos símbolos Unos símbolos como los que han estado utilizando En el acertijo Como en los símbolos que os enseñé Para el código de la linterna ¿De acuerdo? El que ponía el arte en 06 Bien Pues Esos códigos van a estar en las paredes En cada arena Va a haber Un código Tenéis que memorizarlos Porque luego cuando lleguéis Antes del cronoboro Tenéis que llegar a esta isla exactamente En estos pilones Os pondrá 1 2 3 Y 4 ¿Vale? Entonces lo que tienes que poner es En cada número Por ejemplo En la arena 1 Que sería el pilón 1 Pues el simbolito que visteis En el 2 El que visteis en el 2 En el 3 El que visteis en el 3 Y el 4 El que visteis en el 4 Y esto permitirá tener Una amp extra Para poder enfrentaros Al cronoboro Si no os acordáis No lo tenéis Si os ha olvidado No pasa nada Continuáis Y simplemente tendréis Una amp menos ¿Vale? O sea es un pequeño bonus Eh... Que han puesto ¿No? Una nueva mecánica En la cual Si no la consigues completar Pues tampoco pasa nada Simplemente para darte Una pequeña facilidad más Con lo cual Si el cronoboro En la escalada Va a ser más fácil De... Tantos cuesta a la gente Bueno pues entonces Pues ya con... Con amps y todo Pues ya va a ser Easy Gente, easy Bueno En esta línea final Descubrirás los misterios Del centro de investigación Y te enfrentarás Al behemoth clave En la escalada radiante El cronoboro ¿De acuerdo? Y luego nos pone por aquí La llegada del seductor Alira Eh... Bueno pues básicamente Te dicen que Que es en la isla ¿De acuerdo? Bueno por aquí nos ponen Eh... Bueno a ver El majestuoso Vamos a hablar un poquito De Alira Porque Alira tiene Eh... Un ataque de glifos ¿Vale? Son los glifos que veíamos En el vídeo Los que estuvimos comentando Que es un poco extraño Con una dinámica Un poco Distinta ¿Vale? Vamos a ir leyendo El majestuoso Alira Despampanante criatura De alas poderosas Y cola hábil Bueno tampoco está grande Ya os lo digo yo Tiene la habilidad Inaudita De moldear su poder radiante Y sincronizarse Con otros elementos aetéricos Creando glifos Elementales ¿Vale? Que al activarse Cambian las habilidades Aetéricas del behemoth Os hago un breve resumen Cada glifo es de un color Y según el glifo Que active Pues va a hacer Un tipo de ataque ¿Vale? Un tipo de daño Ya sea congelado Ya sea de fuego De veneno ¿Vale? Entendéis Los glifos ígneos Le permiten crear Llamas ardientes Y los gélidos Contralar los vientos helados Los glifos eléctricos Pueden aplicar Este estado negativo A los slayers A los que golpea Con el barrido de su cola O añadir ondas de choque A sus ataques Por su parte Los glifos terra Otorgan Estacas de piedra O zonas de veneno En función del ataque Que emplea Lira Es decir Que os vais a enfrentar A un behemoth Que es De todo tipo ¿Vale? Tiene todos los estados Y es un poco aleatorio Con lo cual No puedes decir Ah pues llevo este tipo De armadura Porque tal Porque cual Da igual Gente Vais a llevar la umbría Y listo Esta habilidad No porque encima Te hace más pupa Con lo cual Hay que ver ahí Esta habilidad Única de Lira Se aplica al espectro Aterico entero Salvo el elemento Umbrio Los slayers Que han visto A esa fascinante Y despiadada bestia Se pregunta Si su capacidad De sintonización Aterica Es pura magia O si se trata De próximo Paso evolutivo De los behemoths Bueno Nuevas mecánicas Está bien El equipo de Lira Enfrentarte al seductor ¿Por qué seductor? ¿Pero por qué les ha dado Por decirle que es seductor? En fin Bueno Estos son los símbolos Gente Los que vais a seguir viendo A lo largo de la escalada Quedaros con ellos Porque los memorizaréis mucho Bueno No vamos a aplicar Completas sus armas De hilaglifos Madre mía Y el conjunto De aspectos de armadura Hechizada Con sus partes ¿De acuerdo? Bueno Pues aquí viene Lo que viene Es en las armaduras Que ahí están buenas ¿Vale? Dicen Las armas de hipoglifos Tienen un efecto Único Que puede infligir Daño radiante Adicional U otorgar escudos Que se acumulan A todos los slayers En un radio De función Del tipo de glifo activo Y el uso de su farol Os explico todo esto Básicamente Tú vas a ponerte Un arma de Alira ¿Vale? Tú tienes ya equipado Un arma de Alira Y ese arma Ya de por sí Tiene dos funciones Una de atacar Y otra de defender Dos funciones Bien Queda claro ¿Cómo activo La función de atacar O cómo activo La función de defenderse? Básicamente Saltando Dirás ¿Cómo? Saltando ¿Qué? Saltando Sí amigos Tú Te pones el arma Y te pone un iconito Arriba a la izquierda En el cual te dice Estás en modo ataque Dices tú Bien Vas corriendo Vas corriendo De repente das al salto Caes al suelo Y te dice Ahora estás en modo defensivo ¿Cómo? Saltas Y te cambia el modo ataque Es decir Que cambias de modo Con un salto Simple Fácil Y a la vez muy enrevesado Pero lo explicaremos Más adelante bien No os preocupéis Saltas Atacas Saltas Defiendes Esto es lo que hay ¿Y cómo funciona su habilidad? Bueno Pues cuando activas el farol Se crea una pequeña onda Debajo tuya Que si el vieje mud Pisa Esa onda Entonces se activa la habilidad En caso de ataque Hará daño Y en caso defensivo Me parece que te crea Un escudo de vida Con lo cual está bastante bien Y se pueden hacer muchas Muy chulas con eso Pero ya lo hablaremos Eso con más profundidad Que esto es largo Y se nos acumula el tema Bueno La escalada radiante La escalada radiante Pues Es un poco lo que hemos visto ya ¿No? Sí Perfecto Ya lo tenemos visto Ya está Va sentenciado Nueva bonificación Gente Ya sabéis Tenemos Amps Tenemos Nuevos Begemud Tenemos nueva escalada Tenemos un montón de cosas Gente Nueva bonificación La célula de vigor De categoría Perdón De categoría de movilidad Ahora se puede obtener Con los núcleos O fusionando células En el intercambio En el intermediario Perdón La capucha Y los guantes hechizados Que son Los del arma de Alira Se pueden fabricar Con partes de Alira Y también ofrecen Una bonificación Efecto Cuando te quedas Menos del 50% De tu aguante Máximo Obtienes un 10% Un 15 Un 20 Un 30 Un 40 Bueno así Hasta un 50 Más de velocidad De movimiento ¿De acuerdo? Son pequeñas bonificaciones Que ya las iremos viendo Más en detalle Así que no os preocupéis Bueno el pase de cacería Que nos va a venir Ya sabéis que este Ya no va a venir En el pase normal Y corriente Donde tenemos Toda la recompensa De los 100 niveles Sino que nos va a venir Aparte Nos costará platinos Y habrá que comprarlo Todo aquel que lo quiera ¿De acuerdo? Bueno regreso a la luz Aumento Nos pondrán algunas skins Bueno no skins No dice La temporada de regreso a la luz Continúa con nuevos desafíos semanales Misiones de historia Y objetos de aprovision Si vale Si nos meten más skins Y objetos de la aprovision De recompensas Reúnen monedas prismáticas Para desbloquearlo Vale es un poquito Lo de siempre Aquí no nos entretenemos Escalada heroica Coronate Pues ya sabéis La escalada heroica Va a estar a partir Del 23 de junio En circulación Es decir Que se va a meter En la dinámica De según van pasando Las escaladas Una a otra Una a otra Pues a partir del 23 de julio Estará disponible Para poder jugarla ¿Vale? Dicho esto Acordaros que Las escaladas Hay que activarlas En la senda del slayer Si no las activas No vas a poder O sea Nada más entrar al juego Senda del slayer Activar escaladas Si no hacéis esto No las vais a tener Pero luego muchos Se lían con esto Recompensan de retos De la luz del campeón Y no es que os fijéis En el culo ¿Vale? Si no tienes que fijaros En esto de aquí En este farol Este farol Lo van a poner En la tienda De la dama fortuna Pero Pero para poder Si quiera verlo En la tienda Tienes que quedar Entre los 100 primeros De la lista Para poder ya Optar a verlo Y poder conseguirlo ¿De acuerdo? Si no quedas Entre los 100 primeros De la lista No te va a salir ¿Vale? Pero recordad Este está en la dama fortuna Bueno a partir de aquí Se vienen cositas ¿No? Cositas de equilibrio En los cuales Bueno Me lo voy a leer Rápidamente Y os hago un resumen Porque como veis Es bastante extenso Y ya llevamos Bueno vamos bien de tiempo ¿Eh? Vamos bien de tiempo Venga vamos a echarle un vistazo rápido Vamos bien de tiempo Vamos bien de tiempo Bueno efectos cegador Y destellos brillantes Básicamente cambian un poquito La tonalidad De las luces Para que se vea un poquito mejor ¿Vale? Ya está Pasan del blanco Del blanco total A lo que viene a ser Un poquito una gama de grises Bueno En el cronoboro Se han mejorado Se han mejorado animaciones De ataque del cronoboro Con nuevos movimientos Evidentemente Le han metido En una nueva sala En la escalada radiante Con lo cual Ya no vamos a tener Esa salida tan espectacular Que hacía Comiéndose un behemoth Simplemente Bueno pues estará dando vueltas En círculo Y le habrán cambiado Algunos ataques ¿Vale? Se han mejorado Las colisiones De los jugadores Con el cronoboro No Lo que has mejorado Es la isla Donde la has puesto Y has cambiado las cosas Se han mejorado Los efectos visuales Proyectiles radiantes Efectos visuales Gente Muchos efectos visuales Y se han ajustado Las vocalizaciones Del cronoboro Ahora grita Con un tono Más adecuado Gente Cosa de dobles Vale La escalada Se ha aumentado La cantidad de descripciones De modificaciones De tiempo Que se muestran Antes de una ronda Las amps Cuyos efectos Aumentan gradualmente Según el número De slayers Que las seleccionen Como metas De equipo Ahora muestran El número de jugadores Que han escogido Mediante un mensaje Del chat Creo que eso También lo hacía antes Pero bueno Se les ha dado Un nombre especial A todas las versiones Heroicas De los Behemoth Se viene Se viene gente Se viene Atentos Malkarion Calvaga Tormentas Calva Cabalga Tormentas Que no me sale Torgadoro Rompetierra Por favor Pero a quien busca Para poner estos nombres Trax Devoramiedo Serio Devoramiedo Serio Agarus Destilapestes Que es una mofeta Ahora el Agarus Es una mofeta Por favor Usca Y el Aguesos Escucha Esta gente Es más troll Que yo Ojito Cronoboro Engullealmas Bueno Algo más Enchato En fin Por favor A quien le ponga Estos nombres Cambiar de persona Que ponga nombre Por favor Cambiar de persona Kosai Se han utilizado Las animaciones Del Kosai Se han actualizado Las animaciones Del Kosai Al correr Se acabaron Los paseos Despreocupados Hasta el respiradero De Aether Si esos paseos Que se dan ahí Vale Se actualiza un poquito El Valomir Con un nuevo sistema De efectos de rayos Para que lo veas Todo mucho mejor Por si eres epiléptico Que lo disfrutes Farol del recluta Bueno Ahora otorga 300 escudos Que no se acumulan Y esto A cuento de que Pues si me lo preguntas tú Mal vamos Fuenislab Y luego Bueno Interfaz del usuario En el cual pues Hacéis pausa Lo leéis tranquilamente Y ya está Estos son pequeñas mejoras Cambiaos de palabras Que quitan Ponen Y esas cosas Pero quedémonos Con lo más importante De esta Nuestra Nueva actualización La más esperada Del año En la cual Le han puesto Estos nombres ¿Por qué? Fuenislab ¿Por qué? Si vais bien I vais bien ¿Por qué? Bueno En fin Dejémoslo por aquí Bueno y esto todo Sería la nota del parche Gente Mañana ya nos veremos Tranquilamente Grabaré vídeos con calma De cómo se hace la escalada Cómo es salir Acto seguido La semana que viene Volveremos con los directos ¿Vale? Ya la semana que viene Tranquilamente Hay que farmear esto Hay que hacer escaladas Heroicas Así que volveremos un poquito Con lo que vienen a ser Los directos Y también mañana Aparte de todas estas novedades Gente empieza Sunrock ¿Vale? La nueva serie que vamos a tener En el canal Que esa es Buenarda De las buenas Buenas Esas de las que Si te pierdes el principio Ojo Lo que te sueles perder Así que espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós Chao 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 Gracias.